Ok, estamos en vivo en South Beach. En vivo y en directo, no en video. En South Beach, Miami, con Mr. Nelly. ¡Y tenemos ambiente! ¡Woo! ¡Yay, baby! ¿Estás como droga? Ay, a mí le bajan a la música, por favor. Sí que a mí de verdad que me desespera. ¡Nena! ¡Nemita! ¡Nemita! ¿A dónde nos vas a llevar? Los voy a llevar a Lincoln Road. Vamos a esta hora de lunch, donde es a las 5. Un saludo a los M.O.S. porque we're going to post this in Facebook. ¡Hola, M.O.S! We're not drunk, we're just kidding. Come on, we're with Erica. ¡Exactly! ¡Exactly! It's all good here. It's all good here. It's all under control. So we're going to Lincoln Road. Lincoln Road and... And then, I don't know, it all depends. It's where the wind may blow. Ok, Yeripus, ¿entonces te vas mañana? Sí, ya se acabó la vacación de swapping. ¡Wow, wow, wow, wow! Back to life, back to reality. It's sad. It's the most... We're crushed. Our fag hag is leaving. Fag hag means, like, the best friend of the gay... Community. Community. The Fruit Fly, also. The Fruit Fly, yeah. Also known as the Fruit Fly. Bueno, hemos... Nos queremos y nos vemos en nuestra próxima reunión. En Miami. Miami 2011. ¡Woo! 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 ¡Yey! ¡Woo! 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 ¡Woo!